hija y sobrina respectivamente de las bailarinas de ascendencia inglesa Yenete y Bon Alexander. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el teatro. Comienza a actuar en el Grupo Cátaro. Dirigido por Alberto Miralles, trabaja para la televisión alemana durante dos años junto a Albert Boadella y José Luis Gómez. Con él participa en obras como Lysistrata, de Aristófanes, 1972, Gaspar, de Peter Handke, 1973, y Boisec, de George Spuchner, 1976. Ha interpretado textos de Gina Nowill, Shakespeare, Francisco Nieva, Marguerite Duras, Luigi Pirandello, Federico García Lorca y Eugenio Onesco, entre otros. Con el Centro Dramático Nacional representa numerosas obras, destacando recientemente en Flor de Otoño, junto a Fele Martínez, delirio a dúo, con Gerardo Maya y Tórtolas, Crepúsculo y Telón, en cuyo amplio reparto figuran Esperanza Roy y Manuel de Blaso como directora en las tierras de Álvaro González, montaje basado en textos de Antonio Machado, además de aparecer esporádicamente en cine, La Ciudad Quemada, Me Llamo Sara, y en televisión, Quién da la vez, querido maestro, ha intervenido en el concierto de Luis de Pablo Biaches y Flores, con textos de Mers Rodoreda, en la ópera Luz de Oscura Llama, de Eduardo Pérez Maceda y en el concierto y poesía del siglo XV titulado El Triunfo del Amor, dirigido por Jordi Zabay con la Capela Reial de Cataluña.